¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo una nueva historia en la sección que se llama Cuéntame tu historia. Ya saben que si quieren que cuente su bonita historia, mándenla al correo que les dejo aquí abajo en la descripción o a cualquiera de las redes sociales. Amigos, pues miren, ya iniciamos marzo, enero, febrero. Se nos han ido ya dos meses de este año. No estoy soportando la rapidez de este año, ¿saben? Aunque bueno, igual a veces que el tiempo se pase rápido nos ayuda a superar los traumas con la vida porque la vida está dura, ¿verdad? Y no de esa dureza que nos encanta aquí en el canal. Pero, ay, me estoy, me estoy volando. Como siempre, miren, espero que estén pasando buenos días. Dato random, justo en estos momentos tenemos en México ola de calor. Yo ayer y en las noticias vi que se espera todavía que sean dos semanas. Entonces, no estamos soportando este calorón. Ya nos pasó el año pasado. Ahora, una más. Y vamos iniciando el año. Yo no sé cómo vamos a estar cuando ya estemos en plena época de calor. Hoy tenemos una historia, me atrevo a decir nuevamente, una historia casi de 40 y 20 de estos relatos donde un jovencito anda con un hombre madurón que se sabe. Los hombres maduros tienen lo suyo. Yo personalmente les he de decir, a mí sí me encantan los hombres maduros. No son mi top, pero, o sea, de que me gustan, me gustan. Les tengo que decir que la historia del día de hoy los va a sorprender. O sea, yo cuando la leí al final dije, ¡Ah! Este chico, protagonista de la historia, me la supo contar para dejarnos lo mejor para el final. Así que quédense hasta el final porque van a quedarse con la boca a boca abierta. La historia del día de hoy es Mi aventura con el hombre maduro de Puerto Rico. Al final, este hombre resultó ser ni más ni menos que el suegro de mi hermana. ¡Oh, Dios mío! Me quedé con los ojos cuadrados. Dirían en México, gallina vieja hace buen caldo. A partir de aquí, ya no soy Óscar. Esta historia no me pasó a mí, así que vamos a empezar. Hola a todos, soy Gil. Tengo 24 años. Soy de España, pero bueno, actualmente vivo en Puerto Rico. La historia que hoy quiero contarles es algo que yo no me esperaba. En pocas palabras, tuve una aventura con un hombre americano maduro varios meses y al final resulta que este hombre de ensueño era ni más ni menos que el suegro de mi propia hermana. Ya les di un spoiler alert, pero para que vean que esta historia está buenísima. Yo nací en España. Mi familia es de España. Yo tengo tres hermanas de las cuales una de ellas vive en Puerto Rico, que es justo por quien digamos que pasa la historia. Mi hermana de Puerto Rico está ya en planes... Estaba en planes por casarse con su novio americano. Cuando yo termino mis estudios ya de universidad, yo decido empezar a conocer algunos países del mundo, darme un viajecito. Conozco lugares, pero al final yo decido irme a vivir al país de Puerto Rico, porque es allá donde yo tengo una de mis hermanas. Logro encontrar trabajo en una aerolínea en Puerto Rico y mi hermana habla conmigo y me dice que con todo el gusto del mundo ella me puede recibir en su casa con su novio mientras yo entro ya como tal a trabajar a la aerolínea. Les tengo que contar que yo especialmente siempre he sido un joven muy independiente. A mí no me gusta darle problemas a los demás, mucho menos a mi familia. Es por ello que decido no aceptar esa propuesta de mi hermana. Yo me voy a Puerto Rico ya como tal a vivir porque ya iba a tener un trabajo en la aerolínea y decido hospedarme en un hotel que se llama La Concha en Isla Verde. Este es un hotel muy bonito y de las cosas que más me encanta es que tiene la playa afuera. Entonces era el lugar de ensueño para mí. Justo es aquí en el hotel donde yo conozco a mis mejores amigos de Puerto Rico a los cuales me voy a referir a ellos como mis tíos porque son hombres ya más grandes que yo. Ya igual hombres un tanto pues no tan maduros pero más grandes que yo. Empiezo a conocer a estos chicos amigos y pues me empiezo a juntar mucho con ellos. Un día yo ya he esperado en el hotel donde yo iba a vivir. Estaba ya por ingresar también al trabajar en la aerolínea. Yo en la mañana estaba corriendo por la playa. Ese día yo estaba con un short, mini short corto, descalzo. Traía nada más mi playera en la mano pero sin playera nada más el short. Estaba corriendo normal ahí por la playa tipo... Como guardianes de la bahía ya saben yo seguro de mí mismo corriendo por la playa siendo el guapo de la playa y en eso a lo lejos de mí veo que un hombre también empieza a correr. Un hombre ya más grande. No le doy importancia, no me fijé realmente en él en nada. Pero conforme yo voy corriendo poco a poco este hombre se me va acercando más hasta el punto en el que así natural estamos los dos corriendo en la playa. El hombre me empieza a hacer la conversación una charla muy rápida y me dice Hola, a mí me gustaría que tú y yo fuéramos al gimnasio juntos porque tienes un cuerpo de Adonis. Yo quiero estar cerca de ese cuerpo. Un comentario que venía de una persona que yo no conocía pero se me hizo un tanto coqueto, picarón. Este hombre tenía una edad yo le calculo entre unos 46, 48 años ya era un hombre como tal pues maduro para mí porque yo 24 años pero tenía un cuerpazo muy bonito para la edad que tiene que les puedo decir con total honestidad muchísimos jóvenes ya quisieran tener ese cuerpo tan espectacular que este hombre maduro tenía. Un hombre atractivo un hombre muy viril muy masculino cuando él me dice eso nos empezamos a reír seguimos corriendo unos escasos segundos porque al poco tiempo de estar corriendo un hombre se le acerca a él empieza como que a charlar y bueno, yo estaba en lo mío eso no era una cita era un desconocido todavía yo seguí corriendo en la playa y justo ya mis tíos me dicen ese día que en la noche tenemos planes para ir a bailar divertirnos a un club entonces pues obviamente iba a ir con mis tíos a divertirme soy joven les digo que sí solo que yo los veo en la entrada del club se llega ya la noche mis tíos me pagan la entrada y empezamos ya ahí a bailar a disfrutar la noche después de algún rato de estar ahí con mis tíos les di 40 dólares para que pagaran mis tragos sus tragos y me voy al baño porque ya tenía la necesidad justo cuando voy a entrar al baño alguien sale nos vemos y resulta que este hombre era el hombre de la playa rápido el hombre me ve y me dice ¡ay! ¡qué sorpresa! es mi Adonis yo sabía que tú y yo sí o sí nos íbamos a volver a ver nos empezamos a reír pero enseguida este hombre al cual le vamos a llamar Osvaldo me pregunta que si yo vengo solo a lo cual le digo que no que vengo con con mis tíos que es mis amigos justo así como por yo creo que esto era destino ahí digo el destino existe en la pista ponen una de mis canciones favoritas de Dua Lipa yo le digo esta es mi canción favorita de Dua Lipa él me toma de la mano rápidamente así súper natural me dice faltaba más nos vamos directo a la pista de baile empezamos a bailar mi canción favorita y miren el tiempo pasó rápido creo que las cosas pasan así de rápido cuando estás con alguien que realmente te gusta con quien haces click no sé cómo es que de la primera canción que estuvimos ahí juntos ya eran como 11 14 canciones hasta que ya en esta última canción Osvaldo me dice que vayamos a tomarnos un trago que él me invita y nos alejamos a una zona que está más calmada que no hay mucho ruido porque queremos obviamente platicar pero en eso a mí me llega la me llega a la mente que yo vengo con mis tíos y que he estado un ratito no con ellos seguramente se van a empezar a preocupar de mí y van a preguntarse dónde está este Gil qué pasa le digo Osvaldo oye dame unos minutos tengo que irle a decir a mis tíos que acabo de conocer a alguien porque se van a preocupar yo lo dejo ahí me voy corriendo con mis tíos para decirles les empiezo a contar oigan quién creen acabo de conocer a un hombre maduro súper guapo cuerpazo o sea una descripción muy buena porque me gustaba y en eso o sea yo justo acabo de hablar me toca en la espalda volteo y era este Osvaldo ya estaba ahí entonces le presenté a Osvaldo a mis amigos a mis amigos a Osvaldo se conocieron todo ahí normal esa noche realmente como tal no pasó absolutamente nada es justo aquí en esta noche cuando empieza mi aventura con este hombre guapo hermoso maduro Osvaldo días después de esto Osvaldo y yo empezamos a tratarnos a salir o sea a intimar obviamente teníamos química muy buena y después de ya algunos meses justamente tres meses de que esto había pasado pues yo ya estaba trabajando en la aerolínea ya tenía mi trabajo todo estaba en orden yo ya vivía en Puerto Rico tenía mi hermana muy cerca ya tenía como tal mi vida nueva aquí en Puerto Rico una noche igual de fiesta yo estaba en un club bailando con uno de mis tíos muy normal había ido este Osvaldo también y en un momento de la noche Osvaldo se nos acerca me toma de la mano me jala y me dice no crees que ya es hora de que bailes conmigo y dejes de bailar con este chiquillo con un tono desafiante pero también como queriendo hacer menos a mi tío a mi amigo rápidamente mi amigo le toma la mano a Osvaldo la quita de la mía como para defenderme y bueno miren yo si algo tengo les vuelvo a repetir siempre me ha gustado a mi ser muy independiente yo me puedo defender solo volteo a ver a Osvaldo y le digo lo siguiente mira Osvaldo tú no eres nadie para prohibirme con quien bailar yo bailo con quien a mi se me apetezca muy firme un tanto enojado por lo que Osvaldo me acababa de hacer porque pues bueno o sea no era nadie no tenemos como que todavía algo serio Osvaldo entendió como que la onda se fue del lugar yo lo noté molesto se fue ya esa noche mis amigos y yo decidimos dejar el lugar nos fuimos a una cafetería a desayunar y ya ahí en la cafetería mi teléfono no paraba de sonar cuando yo reviso el móvil veo que 15 llamadas perdidas de Osvaldo yo ya ahí decía que está pasando total decido ya irme al hotel en el que me estaba quedando porque les he de contar yo nunca viví con mi hermana yo quise vivir en el hotel decido irme al hotel ya para descansar y cuando voy llegando a la entrada de mi habitación veo a lo lejos que hay un hombre como con unas flores me voy acercando y era este Osvaldo con un ramo de flores un detallazo pero bueno me ve me dice oye Gil estoy aquí porque te quiero pedir disculpas entramos ya a mi casa en el hotel y ahí me pide disculpas por la actitud que había tenido que no era la correcta que se había pasado o de mala copa lo que él quiera total yo decidí perdonarlo uno es débil o sea les digo Osvaldo Osvaldo tenía un cuerpazo o sea a mí me encantaba ese hombre y bueno ya lo perdoné ustedes saben que en esta vida de las cosas que mejor se disfrutan es el delicioso de reconciliación esa mañanita Osvaldo y yo terminamos de desayunar o sea como conejillos le pusimos si algo teníamos Osvaldo y yo era una química tremenda en la intimidad hacíamos deshacíamos posiciones todo todo muy rico en esa reconciliación así pasaron los días pasaron nuevamente algunos meses más hasta que les repito que mi hermana estaba por casarse con su novio el gringo se llegó el ensayo de la boda de mi hermana nos citan en la iglesia todos empieza el ensayo pero el novio comenta que su papá va a llegar un tanto tarde normal empezamos el ensayo y en eso algunos minutos después abren la puerta de la iglesia entra un hombre con traje yo lo veo de lejos me iba a ir para atrás lo veo y resulta que este hombre era ni más ni menos el hombre de la playa con el que yo estaba teniendo mi aventura ya desde varios meses atrás nos vemos nos saludamos como si no nos conociéramos por obvias razones empezamos ahí con el ensayo en cuanto pude yo me fui al baño corriendo Osvaldo me siguió discretamente no porque no queríamos que alguien supiera esto yo me encierro en el bañito llega Osvaldo me toca la puerta y me dice Adonis cariño ábreme la puerta tenemos que hablar yo en ese momento estaba impactado por lo que acababa de descubrir porque no me esperaba que el hombre con el que estaba teniendo mis que veres pues fuera ni más ni menos que el suegro de mi hermana el papá de su novio de mi hermana me pide que le abra la puerta yo le dije que no porque alguien podía entrar y esto se iba a convertir en un lío tremendo Osvaldo entendió se fue se salió yo escucho que se va del baño y yo dejé que pasaran algunos segundos porque no iba a llegar junto con él regreso ya donde están todos y le digo a mi hermana que yo me tengo que me quiero ir porque me siento un poco mal como que tengo un tanto de náuseas le digo que quizás me cayó mal el desayuno ahí mi hermana me dice que no me puedo ir porque después del ensayo hay una convivencia me dice que pues me vaya a su casa porque allá van a convivir y le pide a su suegro que si le hace el favor de llevar a su hermanito a su casa porque bueno mi suegro tiene el auto yo no tenía auto entonces yo así de entenderán pero también mi hermana dice que ella quiere que yo conozca obviamente al suegro al papá de su novio en general que ella quiere que yo conozca la familia del novio porque pues para que se den cuenta de por qué es tan feliz total el suegro de mi hermana me termina llevando a su casa en el camino realmente no hubo yo no evité la charla porque yo o sea yo en ese punto ya no creía como que nada yo era trágame tierra cuando yo estoy por abrir la puerta ya de la casa de mi hermana abro la puerta voy a entrar pero este Osvaldo rápido él entró primero que yo yo entro cierra la puerta inmediatamente cuando él cierra la puerta me besa me da un beso en la boca me abraza yo ahí hablo con este Osvaldo y literalmente le dije sabes que Osvaldo yo no sabía esto si lo hubiera sabido esto no habría pasado lo que tú y yo estamos haciendo está mal no o sea yo no le puedo hacer esto a mi hermana como como yo voy a andar con el suegro de mi hermana esto esto no está bien está mal yo quería terminar ya y todo pero pues a veces uno es débil no no acabo ahí decidimos mantener el secreto de este romance que estaba pasando mantuvimos este secreto por un corto tiempo hasta que Osvaldo se regresó a Nueva York junto con su esposa ¿qué? ajá se regresa a su país a New York cuando él ya está allá en Estados Unidos todavía mantenía comunicación con él hasta que al poco tiempo él en alguna llamada por teléfono me dice me adonis yo quiero estar contigo nunca en la vida alguien me ha hecho ser pasivo como tú me has vuelto a Osvaldo le encantaba estar conmigo yo en ese punto ya no quería pues nada además él ya estaba en otro país corté la llamada ahí dejé el asunto Osvaldo me marcaba si se volvió un tanto insistente total que yo tuve que cambiar de número telefónico y ya no supe nada más de este hombre maduro de este hombre que resultó ser el suegro de mi hermana hasta aquí la historia bien amigos esta fue la polémica historia de nuestro querido amigo Gil España ahora puertorriqueño verdad miren aquí nuestro querido amigo Gil tengo que decir algunas cosas se vio un tanto astuto o sea que él quiso dejar lo bueno para el final primero no me dio detalles de él o sea no se describió físicamente es por eso que yo no les digo como tal tanto de él lo cual mira está bien nos hacemos una imaginación le damos vuelo a la imaginación pero yo aquí si les pido por favor háganme ese favorcito si describanse cómo son físicamente medidas tamaños porque eso le da más morbo a la historia vale es lo uno lo dos el buen Gil también tampoco me describió físicamente a este hombre maduro solo nos dijo que tenía cuerpazo pero no nos dijo nada más también nos sorprendió con el hecho de que si se dan cuenta no nos dijo hasta el final quién había sido activo y quién era el pasivo ahora sí que nos la supo hacer verdad vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas de la historia como cosas buenas qué tengo que decir primero que nada creo que el tema de que te consideras un chico independiente pues sí te da como que un plus que seas de España a mí los españoles yo tengo la fantasía de alguna vez en mi vida conocer a un español por ahí a mí me gustan los españoles sí tienen los suyos son tremendos o sea tienen grandes medidas además son muy atractivos eso es cierto qué bueno que terminaste tu educación empezaste a conocer lugares del mundo que tienes la posibilidad de hacerlo y que al final mira decidiste irte a vivir a Puerto Rico para estar cerca de tu hermana o bueno por el trabajo que tuvieras no lo sé pero felicidades mira felicidades aquí Gil tiene tiene para facturar que que bueno la vida por sí sola te mandó ese día en la playa como de de cuento tú corriendo ahí normal o como guardián de la bahía te manda un hombre maduro de un cuerpo muy antojable y pues obviamente tenían que sí o sí hacer algo fíjate cómo es la vida o sea la vida te da muchísimas sorpresas porque quién iba a imaginar que un hombre que conoces en la playa puedes conocer infinidad de personas te lo vas a encontrar en la noche en un antro y que además de eso también te salga gay quién va a pensar eso o sea si son cosas que tú te pones a pensar y dices el destino las casualidades están muy presentes y a veces nos dejan con la boca abierta que el hombre haya sido maduro que sea un americano también New York wow aquí andamos bien internacionales que antojo sea un hombre maduro que tiene buen cuerpo mira que delicious vamos a decir como cosa buena que por lo que yo veo ya al final lo que se dijo ustedes dos tenían una química muy tremenda en la intimidad o sea se ve yo me doy cuenta de que ustedes dos si la pasaban muy rico en la intimidad cosa buena cosa buena también que considero que hay en el antro cuando él se puso muy intenso contigo que dijo ya no quiero que bailes con tu amigo baila conmigo que después él tuvo los pantalones se dio cuenta de que si se puso muy intenso va al hotel te espera con un ramo de flores te pide perdón y pues mira gracias a eso ustedes pudieron continuar su historia eso es lo bueno también es buenísimo ese encuentro de reconciliación como bien lo dijiste es que el cariñoso de reconciliación si es de los mejores ¿por qué? porque de alguna forma estuviste molesto con tu pareja y pues ya se arreglan y ahora sí que hay desquitas desquitas el coraje pero de una forma sana o sea a los dos les gusta eso de la reconciliación me encantó también a mí personalmente lo que me gusta esto de 40 y 20 un joven con un maduro ya lo dije a mí sí me gustan los maduros este morbo está muy bueno y mira nunca supimos quién era el activo o el pasivo ya hasta el final con esa llamada telefónica que él te hace y te dice que tú has sido el que mejor lo ha vuelto pasivo yo me quedé wow o sea quién iba a pensar que el buen Gil era el activo con el hombre maduro viene cierto que a los maduros les encanta el colágeno aquí nos llevamos tremenda sorpresota eso me gustó ese cambio cambio de roles casi casi maduro jovencillo hace un buen caldo sí algo que igual yo tengo que decir yo no sé si tú sabías desde un inicio que él estaba casado porque no me lo contaste en la historia como tal pero que al final tú dijiste es que pues yo no le puedo estar haciendo esto a mi hermana no sé si va tanto ahí por la cosa o realmente porque te diste cuenta que el hombre era casado si fue porque en ese momento te diste cuenta que este hombre era casado está bien porque tú ahí quisiste ya dejar la cosa porque es casado también me parece bueno que pues tú mira al ver que este hombre ya se regresa a su país pues te das cuenta también como que ya es menos factible o fácil que ustedes dos se sigan viendo y pues decides como tal ya terminar ahí eso es bueno de cierta forma dice que tú tienes cierta madurez para la edad que tienes eso habla bien y mira de forma general son las cositas buenas de la historia el romance con un hombre maduro se antoja como cosas malas de la historia lo vuelvo a decir si tú no sabías desde un inicio que este hombre era casado pues mira o sea al final del día este hombre maduro le ha sido infiel a su esposa no nos das como tal grandes detalles no sabemos si igual pues era su esposa y si estaban casados o pues igual y son los papás del novio pero ya están divorciados no sabemos pero puede que aquí hubo alguna infidelidad al maduro y de ti lo decimos nada más si ya sabías pues está mal yo veo como cosa mala esta este pensamiento no es por ser malo pero este pensamiento de no puedo estar contigo porque eres el suegro de mi hermana o sea realmente eso para ti no involucraba absolutamente ningún problema eso eso no era el problema yo creo que aquí el problema evidentemente es que él estaba casado yo siento que era ese tema entonces eso es como tal lo malo de la historia también tengo que decir yo creo que este hombre pues realmente puede que no supiera que que él era el papá del novio de tu hermana no entonces creo que ahí no está como que tan malo eso si lo sabía pues obviamente ahí si está mala situación cosas malas también lo tenemos que hablar este tema de ponerse tan posesivo contigo en el club decirte que no bailes con tu amigo que ahora bailes con él tomarte del brazo jalarte eso si es bien tóxico o sea yo lo digo si una persona te hace eso ya les está dando un adelanto de lo que se les espera en ese tema porque de cierta forma eso es como tal violencia si considero que ahí tengan mucho cuidado con ese tema tomen sus medidas porque si están haciendo esto desde un inicio probablemente después lo hagan peor ese tema de esa toxicidad es lo malo de esta historia lo malo de este hombre maduro de ensueño que sea así de intenso si está de pensarse y miren algo que si quiero meter en las cosas buenas porque se me iba pero este hecho de que este hombre se haya puesto así de intenso contigo de que después en la llamada telefónica la última te haya dicho que ha sido el mejor hombre de su vida que lo hizo pasivo o lo que sea quiere decir que tú mi querido Gil haces muy bien tu trabajo yo creo que por algo él estaba tan contento contigo entonces mira Gil eres un activo yo por lo que veo tienes grandes cualidades así que super bien amigos como tal estas son pues las cosas buenas las cosas malas de esta historia una historia que nos dio la vuelta o sea quien iba a imaginar que este hombre pues iba a ser el suegro de la novia obviamente ya lo sabíamos porque les di el gran spoiler pero pues quien iba a pensar que las cosas pasen así amigos dejen abajo en los comentarios ustedes que opinan de estas relaciones de 40 y 20 creen que este hombre realmente estaba enamorado de este Gil que Gil también sentía lo mismo por él o solamente quería divertirse que opinan de esto los veo en un próximo video cuídense mucho os amo chau a a a a a ¡Gracias!